Bien, estamos ejecutando en este momento a no más de 15 días de la finalización de la repavimentación de la Ruta 1 en la zona del Peredique Boca del Río. Se vienen ejecutando las obras de pavimentación e iluminación dentro de los municipios, tal cual se había firmado en su momento con los intendentes. Y ahora estamos próximamente iniciando antes del fin de mes las obras de ensanche y de jerarquización de todos los pueblos que están sobre el corredor de los Comechingones. Una obra que está planificada en conjunto con los intendentes, no solamente para la jerarquización de los pueblos, sino también atendiendo lo que es la parte de seguridad vial. Tenemos un trabajo coordinado con ellos mismos también en lo que va a ser el cambio de cartelería de toda la Ruta 1, justamente para presentarla de una forma más paisajísticamente amigable. El señor Gobernador Alberto Rodríguez Sá tiene un enorme deseo de que la Ruta 1 también sea una de las vedettes de las rutas de San Luis, no solamente por la cantidad de turismo que circula por ellas, sino también por los puntanos que viven en esa zona. Así que realmente estamos contentos con un buen ritmo de obra en toda la provincia. Ahora estamos también lanzando lo que es una mega inversión de 110 millones de pesos en 670 kilómetros de fibra óptica, donde el corredor Comechingones también está beneficiado. Así que realmente estamos contentos con un buen ritmo de obra en toda la provincia. Ministro, ¿hay alguna fecha estimada para cuándo se va a liberar precisamente el tramo cortado de la Ruta 1? Sí, tiene un plazo de finalización de obra aproximadamente de 15 días hábiles a partir de la fecha de hoy.